Y ya estamos en comunicación con Estefanía Duarte. ¿Cómo estás, Estefanía? Andrea y Cecilia, de aquí, informadísimas. Bienvenida y vamos a hablar de una colecta muy especial para el Día del Niño. Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Bien. Ay, me río mucho recién. Pasan cosas acá de los cortes, Estefanía, bueno, y vos pudiste ser partícipe. Bueno, vamos a recordar que ella es miembro de la organización Amor Solidario, Estefanía, y están organizando precisamente una colecta para el Día del Niño. Bueno, contanos de qué se trata la iniciativa. Sí, así es. Bueno, nos enfocamos un poco con un merendero que está en tropezón y empezamos a pensar ya, porque nos falta tanto, el tema del Día del Niño. Que es el 10 de agosto, ¿verdad? El 16, sí. 16. Entendiendo también, enmarcándolo, cómo lo podemos hacer en este contexto que estamos viviendo a nivel mundial. Así que nada, empezamos, tuvimos una reunión y, bueno, fue muy festífera y pudimos sacar la conclusión de hacerlo como se está haciendo ahora la entrega de vianda a los merenderos, en sí, toda la semana. A ver, contanos cómo es la modalidad. La modalidad va a ser hacer una vianda dulce, en lo posible que tenga también algo saludable, cereales, yogur, y hacer chocolate. Cada familia, por lo general, todos los jueves y los miércoles van a buscar su vianda de comida. Así que sería en esa modalidad. Bueno, ese día va a ser el 15 de agosto, estamos convocando más o menos a las 3 de la tarde y la idea es manteniendo el distanciamiento social, con barbijo, nosotros con guantes, poder que ellos retiren una jarra al chocolate y la vianda dulce para que lo disfruten con familia en sus casas. Bien, ahora, el resto de la población, ¿cómo hacemos para colaborar con ustedes, con esta asociación, esta, recordadme bien, este, cómo la... Por Amor Solidario. Amor Solidario. ¿Cómo hace la gente para contactarse con ustedes y colaborar en este proyecto? La página de Instagram está todo subido, que es arrobaamor.solidario-bajo, y si no, mediante Face también, que la página es Por Amor Solidario, y directamente, si no, en el merendero Los Ángeles, que está en tropezón, en el pasaje de Los Ángeles, entre Navarro y Chaparrauch. Bien, ¿están necesitando algún insumo específico? ¿También están pidiendo, bueno, no sé, algún material, juguetes, algo para acercar a los más chiquitos? Tenemos un aproximado de 150 a 200 nenes nada más. Ajá. O sea, hay que calcular también para las familias, porque lo van a comer en sus casas. Así que la idea es hacer tortas, estamos pidiendo huevos, leche, harina, todo, insumos para hacer tortas, también estamos viendo la posibilidad de que algún mayorista nos done cereales y yogur, o sea, todo es bienvenido. Nunca sobra, eso, que es tranquila, que sobrar no sobra nunca. O por ahí alguien ya quiere llevar la torta hecha, ¿no? Claro, sí, 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 obvio. La idea es que no haya agloremariento de gente, porque nada, entendiendo que las reuniones que se habilitaron es para 10 personas, así que la idea es que haya payasos, pero van a estar con spray de alcohol, o sea, manteniendo el distanciamiento, diciéndole a la gente que si ya tienen las cosas se retiren. Así que nada, también nosotros trabajamos en conjunto, tengo amigos concejales, que ellos enviaron un mensaje al sistema de salud público, porque viste que está la normativa vigente, en la página está, para que nada, no haya ningún tipo de problema y esté todo obviamente en un marco legal, si se quiere. Bien. Nada, nosotros también pensamos en esto, de que los chicos son los que más sufren, porque son los que menos salen, por ahí los papás ya empezaron a trabajar. Entonces, también, no hacer una fiesta, sino una jornada, como le pusimos, pero nada, que ellos también es su día y lo disfruten, más allá de que se vayan a sus casas, pero ese ratito que van, se llevan el chocolate, la gavianda dulce, también la idea es entregar un juguete, así que también estamos haciendo campaña de juguetes, son muchos, son 200 que hay que recaudar. ¿Entre qué y qué edades? Y tenemos desde embarazadas, que la idea también es darle alguna ropita, pañales, hasta 15 años lo enmarcamos. Ajá, bien, bueno, para tener en cuenta el tipo, ¿no?, de, por ahí, de juguete o de producto que se compra. Sí. Nada, ya les digo, en la página está todo y si no que se acerquen al mismo merendero, que está en Tropezón, que ellos están ahí todo el tiempo y también si se quieren sumar, colaborar ese mismo día, también lo pueden hacer. Bien, más allá de esta actividad específica, Estefanía, ¿cómo vienen trabajando en medio de este contexto? Nos decía, bueno, queremos llegar a 150 chicos, pero esta cantidad de chicos, ¿a cuántas familias equivalen más o menos? Bueno, ¿cómo están con esta situación? Y la demanda sigue aumentando, pero gracias a Dios, nada, mucha gente solidaria en Tandil, como dije la última vez que me hicieron la entrevista, y por ahora venimos bien, o sea, son muchos, pero venimos, nada, atendiendo a todo aquel que lo demande. Gracias a contactos que tengo, podemos trabajar en conjunto con los chicos que son concejales de los dos frentes, eso lo quiero aclarar, y nada, coordinamos muy bien y si no conseguimos algo, los chicos enseguida nos ayudan, así que nada, en ese sentido venimos bastante bien. Para direccionar, para direccionar bien la ayuda y realmente a quienes lo necesitan. Claro, no, y aparte también a veces, más allá de los alimentos, a veces también la gente necesita asesoramiento. Claro. Para planes, para alguna ayuda, en su momento fue el asesoramiento del IFE, que mucha gente, la realidad es que todo por internet y mucha gente no tenía, así que venimos coordinando eso, igual gente que necesita por ahí ayuda en lo que es obras públicas, lo que es discapacidad también, así que venimos coordinando bastante bien. Obviamente a veces hay trabas, como todo, porque es muy burocracia pura siempre, pero por ahora venimos coordinando bien y nada, por ahora estamos ayudando a todos. Está bien esto que destacás, perdón, que no solo la gente por ahí necesita un plato de comida, sino que a veces la necesidad pasa por otra cuestión o que, bueno, se relaciona con el frío, con algún asesoramiento jurídico, legal, lo que fuera. O sea, que ustedes abarcan todos estos campos. Sí, por suerte, sí, ya te digo, gracias a los contactos que uno se va haciendo en la militancia del día a día, digamos. Vamos a recordar que estamos hablando con Estefanía Duarte, ella es una de las responsables de la organización Por Amor Solidario. Sí, continúa Estefanía. No, nada, que al principio cuando yo arranqué, viste, estaba sola, no tenía un asesoramiento así de personas que trabajan en el municipio, que por ahí tienen mucha más información que yo, obviamente. Así que nada, como te decía, en la militancia del día a día, yo ya llevo, va a ser ahora en agosto, tres años. ¿Y cuántas integrantes te acompañan? Y en sí somos, que estamos en el día a día, a veces somos 10, a veces somos menos, pero nada, la que encabezo siempre, como saben, soy yo. Claro, y aparte que con otras obligaciones también y otras responsabilidades, la gente que se suma a esto, ¿verdad? Sí, sí, obvio. Así que, nada, eso, quería contarles, nada, darle un poco de difusión también. Bien. Así, nada, podemos festejar el Día del Niño con este contexto y alegrar un poco a la gente. Sí, está muy bien. Bueno, vamos a repetir las días de contacto, todas las que estén a disposición para aquellos que quieran colaborar con algo, Estefanía. Bien, la página de Instagram es arroba amor.solidario-bajo y la página de Facebook es Por Amor Amor Solidario. Bien. Y si lo quieren hacer en persona, pueden ir al Merendero Los Ángeles, que está en Tropezón, Pasaje Los Ángeles y Navarro, es la calle. Bien, ahí está. Perfecto. Estefanía, te agradecemos mucho este contacto con la radio y el canal del ECO y seguiremos en contacto cada vez que necesites difundir estos pedidos, esta ayuda y saber también gente joven como vos y todos los que te acompañan, que también trabajan desinteresadamente mucho y muy bien. Bueno, gracias a ustedes por darme el espacio y por último, antes de que me olvide, quiero agradecer a todas las personas que están conmigo, que me apoyan siempre, mandarle un feliz cumpleaños a mi papá, que es el que siempre está por el auto. ¿Cómo se llama el papá? Javier. Javier, ahí está. Orgulloso de estar Javier. Y el Centro de Día a Días de Luz, que yo soy la presidenta, que atiende a personas adultas con discapacidad, que también siempre dan su aporte y están como institución. Muy bien. Y a todas las personas que, nada, que están y que nunca fallan en sí. Qué bueno. Gracias a ustedes también. Han quedado los saludos enviados entonces. Un beso, Ceci. Gracias. Un beso. Gracias. Hasta luego. Muy bien. Estefanía Duarte entonces, de la organización Por Amor Solidario. Yo la saludaba de acá como si, viste. Claro. Claro, porque uno está con esta cuestión del Zoom. Bueno, así que colecta beneficio de esta organización para repartir entre más de 150 chicos. Sí, sí. Son muchas familias que, bueno, tienen distintas necesidades. Ellos van viendo en qué cuestiones también pueden asesorar, más allá de un plato de comida. Y en esta oportunidad están solicitando juguetes, también harina, bueno, huevos, leches, para realizar alguna cosa rica y que no falte nada en el Día del Niño. Claro, para el Día del Niño.